Hola niños, buenos días, buenas tardes. No sé a qué hora lo estarán viendo. Estamos en una cápsula de taller de tenis, ambientado para ustedes en esta pandemia, para que se puedan divertir en la casa, puedan compartir con sus familiares, con algún primo, prima, con su abuelito también. Esto es totalmente ambientable. Como vimos en la cápsula pasada, aprendimos en la lateralidad, un poco de lateralidad, moviéndonos de lado a lado, la pelota, si se acuerdan, hicimos un círculo en los calcetines, movimos a nuestro compañero con el que jugamos y ahora vamos a aprender netamente, profesor, ¿cómo era? Amplitud. La amplitud del movimiento. ¿En qué nos vamos a basar? Nosotros hicimos acá un circuito con calcetines. Nosotros vamos a partir acá con la pelota, al lado del calcetín y empezamos a llevar la pelota, rodeando los calcetines, de lado a lado con la mano hábil. Y después de vuelta, podemos llevarla con la mano no hábil. Cambiamos de mano. La vamos trasladando, trasladando, trasladando. Pueden tomarse su tiempo para poder llevar la pelota. No hay ningún apuro. Ustedes pueden hacerlo tranquilamente para que ustedes puedan desarrollar tanto la mano hábil, que en mi caso es el lado derecho, o la mano no hábil, que en mi caso es el lado izquierdo. Después podemos añadir puntos. Si la pelota se me escapa mucho, yo estoy compitiendo acá con el profesor. Estamos por acá, llevando la pelota. Si la pelota se me da mucho, ok, un punto para mi compañero. Si la pelota se le va a mi compañero, un punto para mí. Ok. ¿Quién pasa más rápido también? Si estoy acá compitiendo con el profesor Juan Pablo, llevo la pelota. Ah, el profesor se le perdió. Llegué yo. Punto para el profesor. Bien. Ahora vamos a hacer una pequeña competencia con el profesor, donde vamos a estar en medio de los calcetines. Profesor, pónganse más para allá. Ponemos la pelota y arrastramos la pelota con la raqueta. Siempre acá estamos ocupando la lateralidad. Es importante que nosotros, al momento de estar golpeando, nos pongamos de lado. Nosotros, cuando estamos golpeando, la pelota nunca le pegamos de aquí al medio. Sino que nos ponemos al lado de la pelota y le pegamos. Que sea un gesto amplio y largo hacia adelante. Eso. Bien, profesor. Muy bien. Ahí está. Bien. Esto lo pueden añadir manteniendo, no sé, 15 pelotas, manteniéndola, punto para ambos. Ahora, también podemos añadir la competencia. Si nosotros estamos acá jugando con el profesor. Uno, dos, tres, cuatro. Y se me fue la pelota al lado, donde no está la pelota. Punto para el compañero. Demola de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro. Y así mantener la pelota. Se le fue al profesor. Punto para mí. La idea de esto es que ustedes le permitan dar dirección a la pelota, que es muy importante al momento de jugar. Ya llevamos el cómo se toma la raqueta, la lateralidad que es al lado, le pegamos de acá al lado a la pelota, estoy acá, me pongo al lado y le pego hacia adelante. Y la dirección. Bien. Ahora vamos a añadir la cancha que sea, ¿está bien? La cancha que sea, los bordes que sean los calcetines y el límite, donde terminan los calcetines. Entonces, la pelota, igualmente como lo hicimos con el círculo, lo vamos a añadir, que la pelota pase todos los calcetines. Que se la mantengamos así. Mantenemos. Bien, profesor. Que no se nos vaya tanto la pelota. Nos ponemos de lado para poder pegarle. Muy bien. Excelente. Ya. Punto para mí. Si la pelota cae dentro de la cancha del límite que nosotros pusimos con los calcetines, es punto para la persona contraria. Bien. Ya añadimos la mano hábil. Ahora volvemos a la mano hábil. Al principio estábamos con la pelota de garras de piso. Y ahora añadimos por el lado. Bien, profesor. Mantenemos. 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 Muy bien. Eso es. Bien. Ahora la competencia. La pelota no se puede ir por los lados donde están los calcetines. Va. Se me fue. Punto para el profesor Juan Pablo. Ahora, como estamos practicando delante, la pelota por el aire. Nos preocupamos mantenerlo por al lado. Pegarle. Y que la pelota pase todos los calcetines. Muy bien, profesor. Lo importante ahora es estar moviéndonos, poniéndonos de lado. Y tomando siempre la raqueta abajo del grip. Muy bien, profesor. Uno a uno. Demole de nuevo. Muy bien. Bien. Siempre el brazo que se ha alargado, el golpe que se ha alargado y poniéndonos de lado. Bien. Chiquillos. Tienen que ir recordando lo que hemos ido practicando. La lateralidad en este caso. Ir poniéndonos de lado. El mango. Donde se va, profesor. Nos tomamos aquí abajito. El golpe de donde salía. Salía de acá al lado. Recordando que siempre el golpe es alargado, estirado hacia adelante. Y terminamos. Nosotros, cuando yo enseño tenis. El profesor también enseña tenis. Nosotros siempre aplicamos de que la bufandita. Cuando nosotros vamos a pegar, la idea es que vamos poniéndonos en una bufanda y nos vamos hacia el hombro. Ese es el golpe que se enseña cuando nosotros estamos practicando. Y también lo que se va ocupando ya a nivel más adelante, intermedio, avanzado. Es un fundamento especial que se tiene que aprender. Eso sería todo por la cápsula de hoy. Espero que se hayan entretenido. Y nos vemos en la próxima clase. Un abrazo a todos. Chau, chau. Chau.